Me perdone, me dice, que no lo vuelvo a hacer Que se junten como el río y el mar Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy tu voz Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Que si me quieres, que si te mueres Que soy tu vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres Que yo fui todo, chulería, no me aguanta Los perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que no lo vuelvo a hacer Gracias por ver el video